Dos personas heridas con arma de fuego y tres capturadas dejó una aparente riña por venta de estupefacientes en Santa Fe. La policía realizó un operativo en ese inmueble que está además bajo extinción de dominio. ¿Qué detalles conoció en ese sitio? Tatiana, buenas noches. Jonathan y televidentes, muy buenas noches. Pues mire, de acuerdo a la Policía Metropolitana de Bogotá, las tres personas capturadas y los dos lesionados tienen un amplio prontuario criminal. No se descartan más operativos en este inmueble que está bajo extinción de dominio. Según las autoridades, una riña dentro de este inmueble deja dos personas heridas. El hallazgo se da en medio de un operativo de inspección. Se presenta una lesión a dos ciudadanos, al parecer por arma de fuego. En la reacción del cuadrante del sector, del comandante del CAI y el comandante de la estación, se ingresa al establecimiento en la misma reacción, se verifica en el segundo piso del mismo. Este predio está bajo extinción de dominio y según la policía, se ha hecho varias intervenciones en el marco de las investigaciones por su uso ilegal. El cual ya ha sido intervenido por las autoridades, por la dirección de antinarcóticos de la Policía Nacional, por la misma Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, en los cuales se han dado diferentes capturas e incautación de estupefacientes y armas de fuego. Entonces, en la tarde de hoy, se ingresa en esta reacción. Ante los hechos, varias personas fueron capturadas, las cuales portaban una alta dosis de estupefacientes. Se encuentran a tres ciudadanos colombianos, los cuales tienen en su poder aproximadamente 600 dosis de bazuco, unas 60 dosis de marihuana. Estos ciudadanos son capturados y puestos a disposición de la autoridad competente. Los capturados tienen antecedentes penales. Dos de ellos son masculinos, una femenina. Los masculinos presentan ya antecedentes, han sido puestos a disposición por el delito de deporte y tráfico de estupefacientes, por el delito de lesiones personales, por los delitos de hurto calificado y agravado. Y los lesionados también registran un amplio prontuario criminal. Estos dos lesionados, una femenina, un masculino, la femenina tiene antecedentes por inexistencia alimentaria y el masculino tiene antecedentes por porte y tráfico de estupefacientes y por hurto calificado y agravado. Autoridades confirmaron que la riña, al parecer, se habría dado por disputas en la venta de estupefacientes en la zona y además que no se descarta más intervenciones en este inmueble. ¡Gracias! ¡Gracias!